Hoy les voy a enseñar cómo preparar unas alitas estilo restaurante junto con dos salsas muy deliciosas. Esta receta les puede servir tanto para sus negocios como para hacerlos en su casa un fin de semana. Para empezar lo primero que vamos a hacer es quitarle la punta de la alita, esto más que todo por estética. Después en una olla vamos a agregar tres cucharaditas de sal, una cucharadita de comino, una cucharadita de achiote en polvo, dos cucharaditas de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta negra y el truco es agregarle media cucharadita de canela en polvo. Añadimos un litro de agua y lo vamos a dejar hervir durante 20 minutos. Ahora mientras se comienza a cocinar las alitas y también a depurar todas las impurezas vamos a comenzar a hacer el mise en place para la primera salsa. Para empezar con una taza de agua vamos a licuar la pulpa de dos maracuyas, después vamos a tomar una cebolla larga y la vamos a picar finamente. Esta cebolla la vamos a lavar tres veces y la vamos a dejar remojando en agua mientras seguimos con los procedimientos. Ya que nuestras alitas están listas, ya pasaron los 20 minutos, vamos a colarlas y las vamos a poner en una placa para el horno. No las vamos a hornear, solamente las vamos a tener ahí reservadas. Después la pulpa que habíamos licuado la vamos a agregar en una sartén, le vamos a añadir dos cucharadas de mostaza, tres cucharadas de miel de abeja, si no tienen miel de abeja pueden utilizar azúcar blanca y cuando comience a hervir en un vaso vamos a añadir dos cucharadas de fécula de maíz y le vamos a agregar un poquito de agua para con esto darle el espesor necesario a nuestra salsa. Lo retiramos y vamos a esperar que se enfríe. Mientras se va enfriando nuestra salsa vamos a tomar una zanahoria y la vamos a picar en rodajas. También vamos a picar media cebolla cabezona blanca y medio pimentón. Estos ingredientes los vamos a agregar en una sartén con un poquito de aceite y los vamos a comenzar a dorar, que queden muy bien dorados. Después que ya se doraron estos ingredientes le agregamos una taza de agua y luego le vamos a añadir 130 gramos de salsa de tomate. Mezclamos y lo vamos a dejar hervir durante aproximadamente 15 minutos. Después le añadimos cuatro cucharadas de azúcar blanca y mientras se va cocinando nuestra salsa les quiero compartir este mensaje. Construye un gran imperio, ese que está dentro tuyo y que sólo tú puedes construir. Muchas veces nos dedicamos a pensar solamente en ayudar a los demás, pero nos olvidamos que nosotros también necesitamos construir lo que llevamos dentro, como persona, como ser humano, como profesional. Así que no te olvides de ti, es importante pensar en los demás, pero sobre todo también es importante pensar en ti mismo. Ahora continuando con la receta, ya que nuestra salsa de maracuyá, miel y mostaza está fría, vamos a agregarle la cebolla que habíamos lavado tres veces y habíamos dejado remojando en agua. Para quitarle la fuerza, también le vamos a añadir cuatro cucharadas de salsa de soya, mezclamos y ya como parte final le agregamos semillas de ajonjolí. Si ustedes gustan las pueden tostar. Y bueno, ya que nuestra otra salsa ya está lista, vamos a sacarla para que se enfríe un poco y vamos a picar 20 gramos de maní. Ese maní saladito que te venden en las calles, ese mismo maní. Después la salsa que teníamos se la agregamos, lo mezclamos y vamos a esperar ahora que se enfríe porque todavía falta añadirle un ingrediente más, pero es necesario que esté fría la salsa. Ahora, mientras se va enfriando nuestra salsa, vamos a fritar unas papas criollas porque el cielo sin papas no existe. Después en un plato vamos a cascar tres huevos, los vamos a batir muy bien y también en otro plato vamos a añadir harina de trigo. Ya para finalizar necesitamos pan rallado o galleta, cualquiera de las dos opciones nos sirve. Entonces tenemos harina, huevo y pan rallado o galleta molida. Luego vamos a tomar nuestras alitas y vamos a hacer el empanizado, que es harina, huevo y pan. Con este empanizado más la cocción con condimentos que le hicimos queda fenomenal. Vamos solamente a dorar porque prácticamente nuestras alitas ya están listas. Como dato adicional, gracias a la cocción en agua que le hicimos van a quedar jugosas. Y bueno, ya para emplatar, obviamente tenemos que hacer una ensaladita básica, lechuguita, zanahoria rallada, pepino combo y las alitas que nos quedaron espectaculares. Ya que nuestras salsas en frío, le vamos a agregar líquido de humo o salsa de humo para darle ese ahumado que necesitamos. Y bueno familia, ya tenemos esta rica, deliciosa receta que espero que les haya ayudado muchísimo y que les encante. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y me despido como siempre. Bon apetit! ¡A la mejor! ¡Oh my tomate! ¡A la mejor! ¡A la mejor!